Mensaje de la Virgen María de Coapa de hacer la paz, reconciliación y perdonar se mantienen en el país a 40 años de su primera aparición que se cumple este 8 de mayo, afirma el padre Boanerje Carballo. Sí, el 8 de mayo, el día de hoy, se están cumpliendo 40 años de la primera de varias apariciones que se dieron hace 40 años, en 1980, en Coapa, Juigalpa, Chontale. Según el relato que después fue sacerdote Bernardo Martínez, que él experimentó varias manifestaciones en la capilla del pueblo y después la aparición en el campo donde él venía del río. Entonces, la Virgen le transmitió un mensaje, una invitación a no sólo pedir por la paz. Recordemos que en 1980 estábamos en ese conflicto post-revolución 1979 y todo el conflicto que se generó en los años 80. Entonces, la invitación era no sólo pedir la paz, sino hacer la paz. Además que invitó siempre a orar y a convertirnos. En ese sentido, estas expresiones de este mensaje coinciden perfectamente con el Evangelio, con el mensaje de Jesús, que ese es uno de los criterios que la Iglesia tiene para ver si una manifestación como esta es auténtica o no. Este año, por la crisis sanitaria, se suspendió el peregrinaje hasta el Santuario de Coapa, como medida de prevención, por lo que el padre Carballo invita a la feligresía a mantener celebraciones litúrgicas a través de los medios de comunicación. Yo creo que es un mensaje siempre actual. Lamentablemente, en Nicaragua estamos en una situación siempre de conflicto y ni siquiera la pandemia nos está permitiendo poder encontrar unidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que el mensaje de la Virgen de Coapa es tremendamente actual. No solo hablemos, critiquemos, sino actuemos. Y actuar en este momento significa cuidar la vida, unirnos en favor del bien de los demás y entonces que esa construcción de la paz pase por el respeto y el cuido de la vida de todos nosotros. Creo que la gente hoy, ante la imposibilidad física de encontrarnos, hagamos uso de los medios que como ustedes o los medios alternativos nos dan la oportunidad de conectarnos con el Evangelio, con las celebraciones litúrgicas. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.